Escándalo total, hay un plan de la familia de Héctor Ricardo García, el creador de Crónica, para desalojar de la casa de Belgrano a Anabel Ascar. La están denunciando por una presunta usurpación, van por todo y hay más información. Dicen que quieren deshacerse de todos los bienes para evitar cualquier litigio. El hombre que tiene todos los documentos y todos los datos es el señor Carlos Monti. Voy a vos, Carlitos. Marina, es así como vos lo decís, una vez que se levante esta cuarentena, entre comillas, judicial, María Elena García, la hija de Héctor Ricardo García, heredera universal de todos sus bienes, va por todo. La idea que tiene ella es directamente poner en venta la casa de Echeverría y para poner en venta la casa de Echeverría, obviamente tiene que salir de ahí Anabel Ascar. Yo estuve consultando con gente que está alrededor de la familia de Héctor Ricardo García y me dicen, primero, que ellos van a denunciar por usurpación a Anabel Ascar, porque entienden que ella legítimamente no tiene que estar allí en esa casa. Por lo tanto, van a presentarse ante la justicia y van a denunciarla por usurpación. Cosa que nos llamó la atención porque todos sabíamos que Anabel Ascar, por lo menos como conviviente de Héctor Ricardo García, debería permanecer en esa casa por lo menos por dos años. Esto dicen los abogados. Bueno, los abogados de María Elena García dicen lo contrario. Ella no tiene por qué estar ahí y te lo voy a explicar. El argumento es sencillo. Esa casa de Echeverría pertenece a una sociedad, Mao Sociedad Anónima, cuyo paquete accionario, el 90% de ese paquete accionario, pertenece o pertenecía a Héctor Ricardo García y solo un porcentaje muy chico a la mamá de Anabel Ascar. Después, si querés, eso se discutirá en la justicia de qué forma la mamá de Anabel Ascar accedió a ese paquete accionario para aparecer junto a García como socios. Exactamente. Pero lo que dice la familia de Héctor Ricardo García, es decir, la familia de María Elena García, es que esa casa pertenece a esa sociedad, esa sociedad pertenece a Héctor Ricardo García. Única heredera de todo el paquete que dejó Héctor Ricardo García es María Elena García. Por lo tanto, la orden que tienen los abogados de María Elena es, esa casa de Echeverría se vende. Ahora, es tremendo lo que estás contando, Carlos. Primero, porque es donde reside Anabel. Tengo entendido que está pasando la cuarentena con su mamá, corregime si me equivoco. Pero bueno, por lo menos estaba viviendo con ella hasta antes de todo esto. Y por otro lado, Anabel la dijo, yo viví acá con Héctor Ricardo García, esta es mi casa, acá me quedo. Y no te digo que sea trinchero, pero sí recurrió a la justicia para ganarse el usufructo de esa casa. Y teníamos entendido que lo había conseguido por dos años. Ahora la están tratando de Ocupa, sería esto. Te repito, los abogados de María Elena García entienden que no existe ese usufructo por dos años, más allá de que en su momento ella demostró ante la justicia que tenía el certificado de convivencia y con el cual se había, entre comillas, casado con Héctor Ricardo García. Pero, Carlos, la fuerza acá, la fuerza. Los abogados de María Elena dicen todo lo contrario. Por eso van a presentar, cuando se reanude la actividad judicial, un pedido de desalojo. Porque eso se entiende que esa casa está usufada, que no es de ella. ¿Eso significa sacarla a la fuerza de la casa? Sí. Un desalojo es así. Agarrarla y sacarla a la calle. Un desalojo es así. Tengo entendido que ahora en cuarentena no, pero Anabel se levanta la cuarentena. Claro, si la justicia le da la razón a María Elena, eso lo va a dirimir un juez, pero si la justicia le da la razón, Anabel la tiene que abandonar la casa. Es tremendo lo que contás porque es la casa donde vive desde hace, no sé, 20 años. Sí, ponele base. Con su madre, con sus perros. Y en el barrio ya todo el mundo sabe, ahí vivían a las cartas, que es la mediática. Y además eso me parece un esfuerzo para mantener semejante caserón por pedido de la justicia. La verdad, me pongo en el lugar de Anabela, yo entiendo los derechos de los hijos y entiendo que la hija es la única heredera, pero también me pongo la piel de esta mujer que después de tamaña convivencia se fue sin un peso, se quedó sin un peso, siendo que, claro, estuvo hasta el final de sus días. Voy a Franco Torquia, que tiene información para aportar y quiero escucharlo. Sí, a ver, efectivamente las cartas están echadas, Carlos lo estaba explicando, Marina, no deja de ser, de todas formas, una situación profundamente injusta. Y es una situación que, por cierto, viven muchas mujeres que no tuvieron un trámite matrimonial pese al certificado de convivencia, que luego terminan siendo entonces víctimas de la mera herencia forzosa. La herencia forzosa es la que le corresponde de forma natural, en este caso, a la hija, pero que bien podrían, por supuesto, ser herederas. Estuvo 20 años a cargo de algo que hoy se está discutiendo mucho en todo el mundo y también en la Argentina, que se llama economía de los cuidados, porque también estuvo en 20 años, que fueron al lado de García, que fueron 20 años de muchísima, bueno, degradación física, de muchos conflictos, ¿no? A nivel salud de Héctor Ricardo García. Y entonces, ¿qué? ¿No le corresponde nada? Digo, me parece por lo menos polémico y profundamente injusto. Sí, quería hacer una información. No, que me suman algo que estábamos recién, un gatito, que ella vive ahí desde el año 2005. Claro. Cuando García fue preso, y en el medio ya estuvo en esa casa, y después hubo un rumor de que ella estaba saliendo con una persona de San Luis, y ahí García la mandó a echar por un año, y después volvió. Sí, eso fue un escándalo, fue una suerte de secreto a voces, nunca nadie lo confirmó, ni Anabella, ni García, ni el entorno de García. Bueno, digamos, los detractores de Anabella sí lo confirmaron, pero nunca hubo una foto o una prueba de ese presunto romance, pero lo cierto es que, bien apunta Pampito, es la casa donde pasó la detención, Carlos. Y además son 15 años de historia, están todos los objetos de Anabella, por eso ella resistió tanto el desalojo. Es más, Anabella fue una suerte de responsable, de garante... Sí, de garante. ...de la detención de García, porque García primero... Exactamente, García primero estuvo detenido allí en la calle Cavia, y después el juez lo mandó a su casa, y la garante de esa detención fue Anabella. Ahora, me están diciendo lo siguiente. A ver. Que la idea de los abogados de María Elena es la siguiente, que primero, no existe resolución por los dos años que ella estaría reclamando, o estar reclamando que le pertenece para seguir viviendo en esa casa. Primero. De los cuales, además, ya se cumplió uno, porque hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Héctor Ricardo García. Segundo. Segundo. Entiende la hija de Héctor Ricardo García, María Elena, que está haciendo una ocupación de facto, exactamente, que no le corresponde, que no tiene que estar ahí, y que no tendría derecho de seguir estando ahí. Por eso, la presentación en la justicia cuando se levante, o cuando termine esta cuarentena. Pero te digo, hay más todavía, porque, a ver, para que se entienda bien, la hija de Héctor Ricardo García tomó la decisión de vender todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecieron a su famoso padre. ¿Y esto qué quiere decir? El mítico edificio de Río Bamba, 280, Marina, está en venta. Y está en venta, y te voy a decir más, ya hay un oferente. Ya hubo una reunión para la compra de ese edificio, Río Bamba, 280. Y atención con eso, con toda la técnica que había comprado, y había invertido el propio Ricardo García. Ahora, Carlos, hacerme un punto ahí. Ricardo, antes de fallecer... Sí, 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 completá, completá. Había invertido cerca de 5 millones de dólares en tecnología televisiva nueva. Carlos, ¿sabes por qué quiero un punto acá? Los dos módiles... Para recapitular. Sí. Sí, un montón de tecnología invertida en la señal. Yo el dato de los 5 millones, ¿dijiste? 5 millones. 5 millones de dólares, la verdad es que no lo sabía. 5 millones. Pero lo que a mí me huele, sin ser una experta en esta historia, es que este plan estratégico arranca desde el momento mismo de la muerte de Héctor Ricardo. ¿Vos te acordás cuando fue, si no me equivoco, el marido de la hija a encarar a Anabella en la calle, a pedirle medio de prepo con escribanos, que necesitaba hacer un inventario de los bienes que estaban dentro de esa casa? Claro, justamente para garantizarse que nada se le diera. Correcto. Porque ahora entiendo, el plan era vender todo, y una vez que haces todo líquido, vos sabés, Carlos, anda a cantarle a Gardel. Estoy hablando de, claro, de Anabella, ya no le queda manera de reclamar sobre nada. ¿Sabes qué me dicen del lado, del entorno de García, digamos, el contrario a Anabella, quiero aclarar? Que Anabella tendría propiedades y que no está tan desamparada como ella quiere, digamos, parecer. Y que habría una de las propiedades que vive la hermana de Anabella, y que Anabella está peleada con esta hermana, y que no la podría sacar de ese departamento que sería Anabella. O sea, se repite la historia con Anabella. En algún momento tenía información de eso, Franco. Ahora voy, Carlitos, dejame repasar esta placa, donde figuran los reclamos de Anabella. Carlos, voy a leer de acá. ¿Qué reclama Anabella? Primero pidió 3 millones de dólares en concepto... ¿En concepto de qué pide 3 millones de dólares? Bueno, es la mujer que... ¿Cuál es el concepto? No había sociedad conyugal acá, chicos. O sea, la sociedad está organizada con sociedades conyugales, sí o no, sí. Bueno, ahora podemos empezar a cambiar. Bueno, el nuevo código permite X, Y, Z. Pero la señora lo que está pidiendo es una indemnización de 3 millones de dólares porque vivió con Héctor Ricardo García. ¿Qué concepto es ese? Hola, ¿qué tal? Me separé de X, Y, Z, quiero 3 palos, quiero 5 palos. Ahora Guillermina Valdé le va a pedir 5 palos a Tinelli. Bueno, lo concreto es que hoy la ley prevé la posibilidad de hacer una suerte de compensación económica, lo cuidó, como está diciendo Franco, y además, bueno, imagino que esto está en función del patrimonio que a ella le consta tenía Héctor. ¿Qué facturas? ¿Horas, hombre, de cuidado? Es rarísimo. Bueno, uno hace un reclamo. Después la justicia es la que determina. Sigo repasando. Después se bajó a 300 mil dólares después de... No te digo, ¿eh? Pero ¿qué tal es una cargada? A ver, hola, quiero 3 palos. No, no hay. Bueno, qué sé yo, dame 300, dice. O sea, no es así. Che, no hay 300. No sé, dame 150 y un auto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de amor, estamos hablando de cuidado. ¿De qué coño estamos hablando? Estamos hablando de plata. Estamos hablando de ver qué podemos rapiñar. ¿Entendés? Porque si hubiera sido una sociedad conyugal, 50-50, maestro. ¿Entendés? Igual me parece que la palabra rapiña en una mujer que acompañó 20 años a un hombre que tuvo un periodo largo de convalescencia es cruel. Yo no la usaría para nada. Y también voy a vos, Franco. Hoy el código prevé esto. Permite que la mujer reclame por un derecho, digamos, de compensación económica. Incluso si no hubiera, como lo hay, lo volvemos a decir, certificado de convivencia. Aún no habiendo siquiera un papel que acredite que estuvieron 20 años juntos, cualquiera de los cónyuges puede efectivamente ir y demandar. La unión sigue no la tiene, Franco. Tal que se preguntaba cómo mensurar. Ahí está. Sí, yo me preguntaba eso, Franco, porque la verdad, ¿sabes por qué me llama la atención? Hola, quiero tres palos. No, no hay. Dame 300. Entonces, ¿qué estamos mensurando? Igual estás haciendo una simplificación. Supongo que fue producto de un ida y vuelta en la negociación. ¿Y cómo es ese ida y vuelta entonces? Y a veces es con el afán de arreglar. Vos decís, me corresponden tres palos. Bueno, no voy a obtener tres palos. A mí me parece una cargada. Bueno, lo cierto es que acá hay que decir algo. La justicia determinó que no le corresponde nada, con lo cual la justicia, llámenla machista, o habrá tenido sus razones, o no sé, está del lado de Augusto y no de Franco en esta historia. Y lo que nosotros teníamos entendido... Una vez más. Pasa siempre. Claro. Teníamos entendido que ella se podía quedar en la casa hasta tanto la hija de Héctor tome posición de la misma dentro de dos años, ahora ya dentro de uno y meses. No, déjame contarte que Anabel Ascar, para quien no lo sabe, tiene un ingreso económico, tiene estos dos departamentos, que decía Pampito, en la ciudad de Buenos Aires, y tiene un campo en Navarro que lo tiene alquilado. Ah, muy bien. Ese es un ingreso... ¿Cuántas hectáreas tiene, más o menos? ¿Cuántas hectáreas sabe? No, no es un campo grande, es un campo chico, pero tiene un campo en la provincia de Buenos Aires, en Navarro, que ella recibe mensualmente el pago de ese alquiler. Sí. Bueno, igualmente también es una mujer que ha trabajado, que ha sido conductora, es conductora, periodista, ha ganado sus ingresos, así que, bueno, tendrá también ingresos propios con los cuales demostrar la compra de estas propiedades.